Adiós Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión, que triste ilusión Mira mis ojos No han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla si quiero decir No me abandones Porque me engañaste cuando me decías Que no tenía sueño que sería mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un tonto no entendí tu juego Al enamorarme te dije te quiero Y te reías Y te reías Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Y ahora te vas dejando huellas Que nunca, nunca, nunca se borrarán Ay, me heriste el alma Mi vida Ay, 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 ay Y te lo canto Con sentimiento Hey, Ever Vargas Comprendo Que nunca me amaste Solo te entregaste Querías Querías olvidar Querías olvidar Tu primer amor Quizás Soy herido Pero como te amo Pero como te amo Pero como te amo Te digo cariño Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Y vete ya no llores Sigue tu camino Llévate contigo Llévate contigo Mis recuerdos Lindo Solo pasiones Solo pasiones Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Ay Ay